El día 28 de enero no se me olvida este día En un pueblo de guerrero de luto se vestía Por la muerte de Francisco que mataron ese día Cuya la felicidad traicionera te volvía Porque hay Cayo Francisco como a las nueve del día Lo mataron federales muchas ganas le traía Un maldito federal detrás de un árbol lo espiaba En el tronco de un encino de allí se le amampostaba Y a su mano criminal al dedo gusto le daba Francisco no era valiente pero tampoco dejado Por eso los federales en ni un momento le hablaron Chico estaba trabajando pero estaba desarmado Chico nació en la pobreza sufrió mucho desde niño Él no quería que sus hijos también sufrieran lo mismo Por eso expuso su vida en trabajos prohibidos Desde el día en que lo mataron el gusto se me ha acabado La tristeza que me dan que ni el alto le marcaron Así matan los cobardes los cazan como venado En el pueblo de Otatlán Francisco es muy recordado Ahí dejó sus familiares y amigos que lo estimaron También sus padres queridos que no podrán olvidarlo Su madrecita llorando no se puede consolar Siempre recordando a su hijo que ya nunca volverá Con toda mi alma quisiera yo poderla consolar Hay amigos de Guerrero ya ven lo que ha pasado Aquí les manda un saludo Antonio Corona Salgado Él compuso este corrido pa' recordar a su hermano